No te sueltes, abrázate por favor, con las dos manos, no te sueltes, no te sueltes, abrázate, 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 abrázate por favor, abrázate, allá está abajo, ahorita la agarran, abrázate, ya la salvaron, tú agárrate, allá está, abrázate duro, abrázate. No, 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 no lo hagas así, se va a ir, si lo agarran así se va a ir, si se va a ir, es mucha fuerte, es mucha fuerte, que se agarne mejor del poste, a menos que se enreden con la fuerza, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes, ahí está, ya la salvaron, ya la salvaron, no, 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 no lo salvaron, ahí está, ya la salvaron, tú agárrate, agárrate con las dos manos.